Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Presentamos una entrega especial del ranking empresarial Top 1000 de revista Ecos. En 2020, los ingresos totales de las empresas del Top 1000 alcanzaron los 70.949 millones de dólares, un 9,80% menos que los 78.656 millones obtenidos en 2019. Situación similar se refleja en los segmentos del Top 10, Top 100 y Top 500, que registraron tasas de variación negativa del 4,88%, 10,41% y 10,54% respectivamente. Esta caída en los ingresos totales es el reflejo de la profunda recesión económica que alcanzó incluso a sus principales actores en el ámbito empresarial. Eternid Ecuatoriana es una empresa nacional con 67 años de trayectoria. Es parte del grupo multinacional Elementia y se destaca por su profundo compromiso con el país. Al impulsar y exportar el talento y producción 100% local, Eternid es referente en el sector de la construcción, al punto de que su nombre dio vida a una marca genérica cuando se habla de los techos de fibrocemento, contando con una amplia cobertura ferretera. Eternid, el original. Eternid es Ecuador. A pesar de la caída de los ingresos en todos los segmentos, las 10 empresas más grandes del país, al tener un mejor desempeño que el resto, incrementaron su participación en los ingresos del top 1000. Mientras que en 2019 concentraron el 13,8% del total, en 2020 aumentaron al 14,5%. Por otro lado, las compañías que integran el top 100 alcanzaron ingresos por 33.962 millones de dólares en 2020, representando el 47,9% del top 1000. Si analizamos el top 500, el grupo reportó ingresos por 59.678 millones en 2020, que corresponde al 84,1% del total de ingresos del top 1000. El Hospital Metropolitano de Quito abrió sus puertas hace 36 años, con el objetivo de liderar la transformación de los servicios de salud y brindar atención médica de excelencia. Es el único hospital de Ecuador que ha recibido la medalla dorada de la Joint Commission International, un símbolo que exhibe solo los mejores hospitales del mundo, por cumplir con estrictos estándares de calidad y seguridad. Su promesa de marca, el compromiso absoluto con el bienestar y la vida de los pacientes y sus familias. Como cada año, Revista Echos presenta la información financiera del top 1000 y un desglose de los 15 primeros actores empresariales. El quinto lugar le corresponde a Grupo Difare, que cuenta con marcas como Pharmacys y Cruz Azul, con ingresos de 850 millones de dólares. Ocupando el cuarto puesto está Claro, con un total de 1.071 millones. El top 3 es para Grupo El Rosado, conocido por cadenas de retail como Mi Comisariato y Rio Store, que reportó ingresos por 1.265 millones. El top 2 es Banco Pichincha, con un total de 1.302 millones. Y el top 1, nuevamente, está en manos de corporación favorita, con su marca estrella Super Maxi. En 2020 registró ingresos por 2.170 millones. Aquí el listado completo del top 15. ¿Es su plan médico de cobertura internacional la mejor opción del mercado? Es decir, ¿ofrece la tarifa más adecuada en relación con el alcance de los beneficios? ¿Tiene los mejores métodos de pago? ¿Brinda acceso a los hospitales más reconocidos a nivel mundial? ¿Cuenta con el respaldo de un grupo empresarial internacional con solidez y estabilidad financiera? Bumi Latina ofrece todos estos beneficios y más. Elegir un plan médico de cobertura internacional de la firma es una decisión inteligente para proteger su salud y la de su familia. No dejes de revisar la información completa del ranking empresarial top 1000 de Revista Ecos. En circulación desde el 22 de septiembre. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica.